¡Hola niños! ¿Cómo están? En este mes de septiembre vamos a aprender sobre Chile, nuestro país. En la primera imagen encontramos el mapa de Chile. Como pueden ver, nuestro mapa es largo y angosto. Tenemos vecinos que son Argentina, Bolivia y Perú. Y en el otro lado tenemos nuestro mar, nuestro océano. En la segunda imagen encontramos nuestra bandera. Nuestra bandera tiene tres colores, que son rojo, blanco y azul. Y tiene una estrella al medio del color azul. ¡Hola niños! Hoy día vamos a conocer las zonas norte de nuestro país. Encontramos la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En estas regiones predomina el clima desértico y ausencia de precipitaciones. Esta zona se caracteriza por un paisaje árido. En el desierto las temperaturas son muy altas en el día. En la noche, muy frías. Llueve en los meses de verano. Los animales que encontramos en la zona norte son flamencos, vizcacha, llama, alpaca, guanaco y vicuña. Estos animales solamente los vemos en la zona norte de nuestro país. En la zona norte de nuestro país encontramos cactus, tamarugo y ñuñuca. Estas plantas no necesitan de mucha agua. Los bailes de la zona norte tienen características notorias en sus vestimentas. En general, los bailes se caracterizan por su origen religioso y festivo. ¡Gracias! ¡Gracias!